Vamos al resumen entonces de este encuentro en la ciudad de Oruro enfrentando al cuadro de San José ante el líder Diestrongues el cuadro de San José que había vencido a Diestrongues en las últimas dos ocasiones que se presentaron y aquí pudo haber penal en contra de Pablo Escobar de parte del portero Carlos Franco que sale y termina chocando con el delantero de Diestrongues no marcó nada el colegiado ocasión ahí para Melgar, remate de media distancia esa era la manera en que intentaba lastimar el cuadro de San José ovando en aquella intención aquí Melgar que sacaba el remate y terminaba siendo centro que tampoco lo cazaba Jair Reynoso poco había hecho Diestrongues en materia ofensiva y luego se encuentra en el primer remate a portería el centro la habilitación es de Bejarano y el remate es de Pablo Escobar que de esa manera con toque sutil, imposible, muchísimo efecto para colocar el balón casi en la escuadra y cuando ya estábamos en el segundo minuto de adición llega centro y barrera marcando su cuarto gol del torneo venía de marcar dos goles la pasada semana en la victoria 4-1 ante el cuadro de Blooming luego tendría una más el cuadro de Diestrongues ya al final empate a uno al cabo de los primeros 45 minutos